¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Zona de Impacto. Está usted en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Jesúsa Cervantes y en esta ocasión vamos a hablar de la reforma laboral ya consumada en la Cámara de Diputados y todas las consecuencias y qué proceso sigue, que es el Senado de la República. En esta ocasión vamos a tener dos invitados y, por supuesto, una de las protagonistas que está luchando por los intereses de los trabajadores. Sin embargo, la aplanadora del PRI y del PAN no se hizo esperar. Regresamos en unos segundos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, en esta ocasión tenemos a la diputada Luisa María, alcalde Luján. Ella ha sido una de las principales impulsoras para ponerle todos estos candados que han aparecido en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y que viene, como ya todos sabemos, desde la época de Carlos Salinas de Huertari. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jesúsa. Bueno, y también tenemos aquí a un compañero reportero, Francisco Sandoval. Él trabaja en Animal Político, pero él está aquí porque también estuvo cubriendo todo el proceso que tiene que ver con la reforma laboral. Y bueno, él estuvo tomando algunos de los aspectos de cómo se estaba dando la manifestación afuera y dentro. Bienvenido, Francisco. Gracias, Jesúsa, y gracias por la invitación. Ok. Bueno, pues arrancamos. Por favor, no nos minimice porque aquí usted se va a enterar exactamente de qué es lo que va a pasar con esta reforma y cómo le puede afectar a usted. Y bueno, como dije al principio, tiene que ver con las reformas estructurales o las reformas de segunda generación, como le ha estado llamando el expresidente Carlos Salinas de Huertari y que, como ustedes saben, en su sexenio, al iniciar con todo este argumento de que había habido un fraude electoral, finalmente él no pudo impulsar las reformas que quería porque no tenía la fuerza ni legal ni legítima. Entonces, se tuvo que esperar hasta 1991 y para eso hay quien dice, y creo que bastante lo hemos ido corroborando, que se realizaron una serie de fraudes, ya sabe usted todo el tipo de elementos que había antes, como era el ratón loco, hoy ya los fraudes se hacen vía internet. El Instituto Federal Electoral ya no los ha demostrado en dos elecciones presidenciales. En aquella ocasión, el expresidente Salinas de Huertari, bueno, recurrió a este tipo de elementos y pudo obtener una mayoría en la Cámara de Diputados. Eso le valió poder hacer, iniciar las primeras reformas estructurales que fueron, sin duda, el artículo 27, todo este que afectó grandemente al campesinado, a la comunidad rural de nuestro país y que, bueno, gracias a eso tenemos las ciudades abarrotadas y el campo olvidado. Y además, ¿cómo olvidarlo? El artículo al 123 donde le otorga todos estos derechos a la Iglesia. Bueno, en esa ocasión se quedó pendiente la reforma laboral. Hoy lo concreta gracias al acuerdo que se estableció entre Enrique Peña Nieto y, por supuesto, Felipe Calderón. Bueno, diputada, usted pudo estar durante la comisión del trabajo que estuvo sesionando a lo largo de una semana, usted se pudo haber dado cuenta que había ciertas manifestaciones. ¿Cómo sintió usted el pulso tanto de los diputados al interior y lo que sabía usted que estaba ocurriendo afuera? Claro que sí, Jesúsa. Bueno, tuve la oportunidad de ser secretaria de la Comisión de Trabajo por parte del Movimiento Ciudadano y, bueno, fue una experiencia en primero señalar que, dado que esta iniciativa, Calderón la presenta como iniciativa preferente, pues se tienen 30 días, o sea, tenían 30 días para dictaminar. Entonces, la comisión empieza a trabajar ya pasados la mitad del mes, ¿no? Se tienen prácticamente 15 días para el análisis de una reforma, digamos, que impacta a la gran mayoría de los mexicanos en este país y es por eso que empieza nuestro reproche. Nosotros comenzamos a señalar que no nos parecía ni justo ni coherente, ¿no?, del presidente del supuesto empleo que pretendiera al vapor aprobar una reforma de esta naturaleza. Decir que, en efecto, dentro de la Comisión de Trabajo se empezó a trabajar, digamos, en realidad, pues era una conversación de oídos sordos porque el PRI y el PAN ya de manera muy evidente y aleada no permitió, digamos, el diálogo como se debió haber hecho. Y, por su parte, todos los manifestantes fuera de la Cámara estuvieron presentes toda la semana pasada bloqueando los accesos, manifestándose y, digamos, no me parece que hubiera una respuesta por parte de la comisión. Nosotros solicitamos que una comisión entrara para escucharlos, lo cual no sucedió, dado que el presidente señaló que de escuchar a algunos, entonces tendremos que escuchar a todos y no nos daría el tiempo. Sí. Bueno, ustedes recordarán que en la legislatura pasada se intentó también desde el año 2010, cuando Lozano Alarcón, entonces secretario del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón, intentó impulsar una reforma en materia laboral. Desde entonces empezaron a presentarse todo este tipo de manifestaciones. Sin embargo, hasta ahora se logra, sí, pero lo más curioso aquí es que quienes estaban adentro en la comisión del trabajo por parte del PRI eran justamente líderes sindicales. Ellos tendrían que haber estado defendiendo justamente a los trabajadores que estaban afuera y para eso, bueno, Francisco, tú estuviste afuera, ¿tú viste cómo se presentaron este tipo de manifestaciones? Sí, prácticamente todo ocurrió el jueves 27, cuando se dice o se anuncia que se puede llevar a pleno la discusión ya de la reforma laboral. Llegan diferentes organizaciones a tomar los accesos principales del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí pudimos ver al movimiento Yo Soy 132, algunas otras organizaciones, incluso sindicales, y bueno, haciendo esta lucha por tratar de dar su postura de lo que consideran una reforma laboral injusta, Jesús. Sí, de tratar de frenarlo, pero yo también recuerdo mucho, diputada, cuando e incluso hubo un pequeño altercado donde intentaron entrar algunos trabajadores que estaban en las afueras, intentaron ingresar a San Lázaro, hubo ahí una pequeña trifulca y es cuando ustedes le solicitan que por favor atienda y el diputado Carlos Aceves del Olmo. Además, quiero que ustedes recuerden que Carlos Aceves del Olmo es el secretario general suplente de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, el brazo obrero del Partido Revolucionario Institucional, y él se negó rotundamente a atender a estos jóvenes que estaban afuera. En efecto, lo que sucedió, me parece que fue el día martes de la semana pasada, es que nos dan aviso de algunos desalojos que se están intentando por parte de la Policía Federal, que estaban, digamos, tomando a los compañeros y tratándolos de sacar de ahí, de desalojar. Nosotros pedimos al presidente que se diera un llamado desde la Comisión de Trabajo para que esto no sucediera, que no estábamos de acuerdo con la represión, que se dejara a los manifestantes expresar con libertad, y que no sucedían este tipo de cosas, a lo que el presidente señaló que no era, digamos... Su función, ¿no? Su función de la Comisión de Trabajo. Aún así, en redes sociales y en muchos, a través de varios medios, estuvimos tratando de expresar que los ánimos estuvieran calmados y que la policía no se metiera con los manifestantes. Sí, de hecho, ahí Jesús, lo que dice la diputada es correcto, fueron varios días de manifestaciones, no solamente fue un día. El jueves fue cuando cierran los accesos, pero el martes es donde se da el centón que llaman afuera de San Lázaro, ¿no? Sí, yo recuerdo que el Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal, que fue una de las más grandes, más nutridas, arribaron a San Lázaro y, bueno, no pudieron tampoco ingresar. Y sabe que usted, por favor, no olvide que cuando se da este inicio de la pretensión de hacer las reformas, se hicieron foros en la legislatura pasada, sin embargo, hoy, en lugar de foros, tuvimos esto que usted va a poder ver, que son los videos que tomó nuestro compañero Francisco Sandoval de lo que estaba ocurriendo afuera de San Lázaro. Veámoslo, por favor. La gente que pasa estuviera enterándose de qué sucede, no nada más la gente que hay. No, no, la gente que pasa una manta grandota, o sea... ¿No sabe cuál es el problema de eso? Es que este es un movimiento consuficiente. Entonces el recurso no es como a los peristas en campaña, que les botan millones, a los perrevistas, a los panistas, a los petistas, esto es de autoconsumo, se podría decir, ¿eh? Oye, abogado, a hora que tomen posesión con la nieta aquí, van a bloquear todito. A ver, póngase con el Estado Mayor, quítate porque tengo una cita, quítate porque vengo a mi trabajo. No, el 1 de diciembre usted lo va a vivir, van a bloquear toditito, porque viene Peña Nieto. Póngase a ellos, a ver. Que usted no grite nada más, señores, respete. Mire, es lo que le digo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba ha encallado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos Un medio de comunicación crítico e independiente ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos Un medio de comunicación crítico e independiente Un medio de comunicación crítico e independiente Gracias por continuar con nosotros y bueno, se ha integrado aquí a la mesa El licenciado Arturo Arcalde, que es un placer estar aquí con usted Tenerlo aquí en Rompeviento Y bueno, usted recuerda que el lunes de la semana pasada Queríamos que estuviera, bueno, ya se nos hizo y aquí lo tenemos Yo encantado de la vida estar aquí con ustedes Ok, bienvenido Nadie mejor que él para hablarnos exactamente qué es la reforma laboral Y por supuesto la diputada Luisa María Alcalde Que sabe perfectamente cómo se dio todo este tipo de negociaciones Puesto que ella es legisladora e integrante de la Comisión del Trabajo Bueno, entremos ya en materia ¿Por qué no hablamos primeramente de esta cosa que la gente dice Bueno, con qué se come, para qué sirve y cómo me va a afectar Que es el outsourcing O sea, la subcontratación ¿No? A ver A ver, diputada por favor Primero señalar cuál era la propuesta de Calderón en esta materia Que tiene que ver con la subcontratación Donde la gran mayoría, digamos, tanto de los jóvenes como muchos empleados en general en México Son contratados de esta manera, ¿no? Me imagino que lo podrán corroborar los que están viendo el programa El planteamiento de Calderón, digamos, era bastante absurdo Él lo que planteaba era vamos a regular la subcontratación Dejándole la puerta abierta, digamos, para que se llevara a cabo de una forma voraz Es decir, no, salvaje, salvaje No había ningún tipo de candado, digamos, de límite como existe en la gran mayoría de los países Y esto, digamos, iba a provocar que esta forma de contratar se utilizara, digamos, de manera generalizada Con la gran mayoría de los trabajadores Hay que señalar que hubieron cambios en el dictamen En efecto, la única propuesta, les dije yo en el pleno que nos concedieron a la izquierda Fue una serie de candados que nosotros propusimos para el tema de subcontratación Es decir, planteábamos que la subcontratación únicamente pudiese utilizarse de manera excepcional Que fuera la excepción de la regla, más no la regla Y limitábamos, por ejemplo, digamos, el principal era que no se pudiera utilizar para el objeto social de la empresa Es decir, vemos como actualmente bancos como Banamex, como Bancomer, como Walmart Todos estos, todos sus empleados son subcontratados Y nosotros decíamos, no, únicamente la subcontratación se podrá dar de manera excepcional ¿No? Cuando hay un incremento, digamos, en... La demanda, cuando no se puede... cuando la propia empresa no tiene al especialista Ahí es cuando se tendría que utilizar el out-of-sync Entonces, si nosotros decíamos, racionalmente hablando, por ejemplo, en el caso de Bancomer Si ellos estaban pensando en algún análisis financiero, no sé, de China Bueno, pues es evidente que tal vez los empleados comunes de la empresa no pueden llevar a cabo ese trabajo Y en ese momento, de manera excepcional, podía darse la subcontratación Lo lamentable fue que a pesar de que el PRI y el PAN votaron a favor del dictamen Se votó a favor en la comisión de esta redacción Que era, digamos, lo único en lo que habíamos avanzado Ya en el pleno se echaron para atrás Sí, nada más dije que explicarle a quienes nos están viendo Cuando la diputada habla del dictamen Es justamente en la comisión Antes de llevarlo ante los 500 diputados Y que les den el aval del acuerdo que se había logrado Que habían logrado convencer a estos panistas y PRIistas De que el outsourcing es bueno Pero no hay que darle rienda suelta, ¿no? Que debe de tener sus diques Exactamente, diques, digamos, muy precisos, muy certeros De manera tal que se limitara muchísimo a la subcontratación Entonces lo que sucedió, digamos, ya en el pleno Fue muy lamentable porque ya se había escuchado en la prensa Ya se había ventilado que la Coparmex estaba presionando A los diputados del PAN, sobre todo, y del PRI Dado que se permearon, digamos, de esta presión Porque modificaron los candados propuestos por nosotros Se le eliminó lo del objeto social Se elimina lo del objeto social Y si bien quedan candados y no queda como en la iniciativa de Calderón De todas maneras no queda muy preciso Y es bastante peligroso Entonces me parece que en el Senado su tarea será Poder restablecer los candados propuestos Porque si no se prestaría a bastantes abusos Como está actualmente Yo tengo aquí un estudio del propio Partido Revolucionario Institucional Donde ellos hacen un análisis del outsourcing Y lo que dicen aquí es que es sumamente riesgoso Y que en la actualidad 5 de cada 10 empresas evaden los impuestos al fisco Evaden el pago de seguridad social para los trabajadores Y por consiguiente su derecho a infonavit A pensión, a derecho de antigüedad Y todo este tipo de asuntos Es un estudio que también se refiere A cuántos empleos puede generar este outsourcing Se habla de que puede generar entre 600 Pero bueno, habría que ver qué tipo de empleos Cuál es la calidad del empleo Y cuál es el beneficio A ver licenciado Explíquenos en la actualidad Y la consecuencia Sí, yo creo que como se señalaba El punto clave está en partir de la premisa De que la subcontratación Puede admitir una práctica buena Y una práctica mala, digamos Para no confundirnos y pensar Que se está en contra de cualquier tipo de subcontratación Porque comúnmente se dice Es que en todo el mundo existe Es que es una necesidad de los nuevos procesos de producción Los países altamente desarrollados la practican Y en efecto Esta distinción es importante Si la subcontratación está orientada A agregar al proceso de producción Una especialidad que no resulta rentable Para el auténtico patrón Que le llaman ahí el beneficiario Entonces se puede perfectamente incluir Nadie se opone en contra de eso Si la subcontratación Digamos, constituye una cuestión de corte accidental Digamos, que requiere Digamos, por algún motivo Una curva en el proceso de la demanda También, o sea No se está en la hipótesis De que la subcontratación En su integridad se prohíba Se trata de ubicar Cuál es la subcontratación correcta Y cuál es la incorrecta Y como bien lo planteaba Luisa María A mí me parece que ahí está el punto clave Cuando señalaba que debe ser Una situación de excepción ¿Por qué? Porque la regla general Y además lo dicen otros artículos De la Ley Federal del Trabajo Y lo dice la doctrina Ese es el sentido que tiene La regulación laboral Es que es patrón Aquel que recibe El servicio personal subordinado de otro Eso es lo común ¿Quién es el patrón? Pues el que recibe el beneficio ¿Quién es el trabajador? El que lo presta Esa regla general Admite excepciones Y como toda excepción Necesita ser regulada Por ejemplo, cuando pensamos En personal de base y de confianza La Ley Federal del Trabajo Nos dice en el artículo 9 Es personal de confianza El que realiza funciones de dirección Inspección Vigilancia y fiscalización De carácter general El de confianza es el que no está asalariado ¿No? Para que los que nos están No, no Es asalariado Pero es aquel que no tiene Las reglas Del trabajador en general Es aquel que está vinculado A las actividades Digamos Propiamente es del patrón De la dirección De la administración No tiene estabilidad En el empleo Tiene una forma Digamos De regulación distinta En sus sindicatos En fin Es una excepción Lo pongo como ejemplo Entonces la ley Regula la excepción La regla general Queda Por Cae por su propio peso Entonces en el caso Del outsourcing En todos los países Además esto deviene De la experiencia internacional Así lo han hecho Otros países Dicen No se puede generalizar Porque generalizar Es degradar Es precarizar Esa es la palabra Es precarizar Es que yo tenga Trabajadores Contratados por 100 pesos Y que vengan otros Contratados por 40 O por 60 Entonces obviamente Va uno Unos están en un sindicato Y en un contrato colectivo Y tengo otros Y eso está sucediendo En muchos lados Hay una secretaria Esa sí la reconoce La empresa Pero la otra está Digamos La trajo Un subcontratista Ajá Si nosotros vemos Muchas veces Son actividades Las mismas actividades No son justificadas No tienen ninguna especialidad No No hay ningún motivo Como para haber subcontratado Más que Abaratar Reducir la estabilidad Y obviamente Colocarlos en estado De indefensión Por eso el tema De la subcontratación Es un tema Fundamental Está en el corazón Digamos De la estructura De la relación laboral Y con toda razón La población Se ha inquietado Porque Ah Ahorita que usted habla De cómo se ha inquietado La población Vamos a ver Cómo se inquietaron Los diputados De algunos del movimiento Ciudadano Y algunos Del partido del trabajo Y dos que tres Del PRD De verdad Que también por ahí Vamos a ver el video De lo que ocurrió El día viernes Cuando inicia la sesión Y se lleva Este dictamen Del que ha hablado La diputada Alcalde Luján Se lleva al pleno Por favor Veámoslo Están Trenamente Respetados Por el dictamen Que se presenta A su consideración La mayoría De los integrantes De la comisión De trabajo Considera Que había De la cauce Y fomentar La generación De empleo La competitividad La productividad Y fomentar El crecimiento De nuestro país Como eje rectores De la presente Reforma A la ley General De trabajo Sin lesionar Sin lesionar Derechos adquiridos Ni futuros De la clase Trabajadora Ni sus prestaciones Ni su seguridad Social Los trabajadores Mexicanos Conservan Los derechos Debidamente Protegidos Por la ley Federal De trabajo El esfuerzo Realizado ¡Sos ¡No la reforma! El dispositivo constitucional quedan debidamente salvaguardados en el dictamen que se presenta los derechos de los trabajadores de asociación, de contratación colectiva, su libertad sindical y la política del presidente presenta a la consideración de la asamblea. Lo anterior, teniendo claro que por la vía de una reforma a una ley legislatoria, la iniciativa preferente no puede subatenerse a las normas constitucionales, en manera, en este caso, al artículo 123 de la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por México. Por tanto, por tanto, los derechos sociales... Bueno, lo que usted vio ahorita en su pantalla fue el malestar de los diputados que estaban en contra de la reforma, que siguen estando en contra de la reforma y, bueno, esta batalla ya la tendrá que dar el Senado de la República. Lic. Lic. Alcalde, para cerrar esta parte, a ver, me gustaría que me aclarara bien, para que la gente nos entienda, porque hay muchísimo joven el que nos está sintonizando, o no sé cómo se dice todavía en la computadora, pero que necesita saber el efecto que tiene para él el outsourcing. Bueno, sí, el motivo de este outsourcing indebido es encubrir la responsabilidad del verdadero patrón. Este acto, digamos, de simulación es con la finalidad de pagar menos, de dar menos estabilidad también, poderlo correr más fácilmente, de contratarlo en peores condiciones que el resto de los trabajadores y, obviamente, deprivarlo también de derechos colectivos. Entonces, imagínate cómo va a haber un sindicato en una empresa que vende fuerza de trabajo, es convertir el trabajo en una mercancía, digamos así, desechable. Unos trabajan aquí, otros trabajan allá y, en la realidad, los sindicatos que hay en estas subcontratistas son puros sindicatos de cuarta categoría, o sea, son puros contratos de protección patronal. Sindicato blanco. De eso vamos a hablar en el siguiente corte, porque también uno de los cambios ya a los que se negaron los partidos, Acción Nacional y, por supuesto, el PRI, fue a la transparencia y también a cómo el trabajador puede tener acceso a su contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Regresamos en unos minutos, por favor, no nos minimice y continuamos aquí con los especialistas. Gracias. 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 Y nos dirigimos a la clase política nacional, a pesar de ser los responsables de la destrucción del país y precisamente por eso. Bien, regresamos. Estamos nuevamente, recuerde, mi nombre es Jesús Acervantes y estamos aquí con el licenciado Arturo Alcalde y la diputada Luisa María Alcalde Luján. Usted se preguntará por qué, ¿verdad? Bueno, son padre e hija. Y bueno, también un pequeño comercial, la mamá de esta jovencita, que es una gran diputada que trae de cabeza ahorita a la Cámara, es nada más y nada menos que Berta Luján, otra gran sindicalista. Entonces, ya sabe usted de dónde viene esta madera de esta jovencita que tenemos aquí a nuestro lado. Y bueno, a ver, licenciado Alcalde, yo tengo entendido que actualmente el outsourcing le genera un hoyo negro a las finanzas federales, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de cerca de 6 mil millones de pesos justamente porque no paga estas cuotas obrero patronales y que tanto le afectan al trabajador. A ver si nos puede desgranar bien, ¿qué siente, qué efectos tiene el trabajador cuando no recibe esta cuota obrero patronal porque está contratado vía outsourcing y que no está regulada? Esa es una vertiente de la que se habla poco porque el outsourcing indebido, como degrada todo, es un destructor de la esencia, digamos, de la relación laboral, pues tiene efectos también sobre las finanzas públicas y la seguridad social. Simplemente hay que verlo en reparto de utilidades. Una de las causas por las cuales se han creado estas llamadas empresas de servicios, que están ya en muchas de las ramas de industria. Cuando se hablaba de que Bancomer no tiene ni un trabajador es precisamente porque hay una empresa de servicio de Bancomer que supuestamente provee de los trabajadores a Bancomer. Y entonces les dice, pero estos ya no son trabajadores bancarios, ya no se sujetan a las reglas del salario mínimo y medio como básico, ya no se le da la seguridad social de los bancarios, ya no le doy los préstamos de los bancarios, los préstamos hipotecarios, porque no son, es una simulación. O sea, yo no tengo derechos como empleado de un outsourcing. Entonces ya no hay reparto de utilidades ahorita en muchas de las empresas, todas las aseguradoras, empresas de servicio, pero ya son automotrices, es un cáncer auténtico. Claro, empezaron con las de vigilancia, ¿no? Esto es una historia que empezó efectivamente con vigilancia, luego se pasó a limpieza, poco a poco, yo todavía recuerdo la lucha de los trabajadores de limpieza del metro, pero ahora ya es como todo cáncer va invadiendo, invadiendo el cuerpo y va destruyendo los distintos órganos. Y hoy tenemos que ya la figura, por ejemplo, de reparto de utilidades prácticamente no existe en nuestro país. La ley señala que hay que pagar el 10% de reparto y ya no se reparte. Por ejemplo, el tema del fisco, se le paga mucho menos al fisco y al pagarle menos al fisco repercute contra toda la sociedad. La seguridad social, aun cuando se les tenga el seguro social, se les tiene por cuantías menores y esto afecta gravemente al seguro. Y eso sí se les tiene, ¿verdad? Sí, sí se les tiene, digamos efectivamente, pero aun teniéndolos, porque hay, digamos, el salario mínimo que se puede cubrir, pero es tan bajo, que afecta al seguro social, porque entonces ellos, lo mismo se le da al servicio médico a un trabajador con salario mínimo que a un trabajador con salario más alto. Es realmente un factor depredador, por eso en el mundo se han establecido reglas. Por eso la propuesta que hacía el movimiento ciudadano en la Cámara de Diputados, en el sentido de que no abarcara las actividades centrales, está plenamente justificada en la experiencia internacional, así está en Chile. Yo me acuerdo que Luisa María decía, bueno, si le hemos copiado a Chile muchas cosas, ¿cómo no le queremos copiar a Chile en esta, no? Por esa razón creo que fue una regulación incompleta, claro, no tan grave como lo proponía Calderón. Sí. Aquello sí era... Devastador. Devastador. Le pusieron límites, se decía límites incompletos, todavía está mal regulado, tiene muchos riesgos, sobre todo porque en México no hay negociación colectiva. Si nosotros tuviéramos efectivamente una contratación colectiva de adeveras, si los contratos colectivos fueran auténticos, si se votaran, esa es una de las grandes propuestas de las que se habla poco. Bueno, vamos a pasar ahorita. A ver, diputada, cuando se vio el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, qué bueno, era de lo poco bueno o quizá lo único que traía esta reforma de parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Que era exigir la transparencia de estos sindicatos millonarios y que, bueno, tengo entendido que tanto el sindicato de la educación y el petrolero no entran, puesto que están en el apartado B, ¿no? Pero tenemos otros sindicatos, la CTM, la CROC, la CROM, telefonistas, infinidad. ¿Qué fue lo que pasó ahí, por favor, diputada? Pues mira, Jesús, a comentarte que dentro de la Comisión de Trabajo se estuvo viendo este tema de la transparencia. Nosotros estuvimos presionando, dado que la transparencia era la bandera que había traído Calderón para justificar su reforma laboral. Me parece que el engaño se vio a puerta abierta y que poco se ha hablado del asunto. ¿Por qué? Porque cuando justamente nos reservamos aquel artículo que señalaba, no la transparencia, digamos, de la vida interna de los sindicatos, sino que los contratos colectivos, los documentos internos, los reglamentos internos de los sindicatos, fueran públicos, estuvieran en internet, tuvieran un acceso para cualquiera que quería verificarlos, el PAN votó en contra, ¿no? Incluso, claro que está ahí en la versión estenográfica, digo, porque esto no se puede corroborar. Y hacen un señalamiento de después diremos por qué estamos en contra, pero no vamos con ustedes en esta. Eso me parece a mí que es una señal de la hipocresía con la que se vino actuando. Yo lo que creo fue una trampa. Calderón pone todo el tema de la transparencia a sabiendas de que el PRI no iba y así poder negociar con él. Rasuran todo lo que tiene que ver con contratos, digamos, con derechos colectivos, incluyendo transparencia. Y a cambio de eso se queda toda la parte individual, como es lo de subcontratación, como es contratos por hora, como es limitar los salarios caídos a un año. Entonces, se queda todo esto, la reforma, a cambio de quitar todo lo colectivo, que tanto tenía cosas muy negativas como había algunas cosas positivas, que era el tema del voto secreto y de la transparencia. Entonces, sí señalar que en la comisión de trabajo los panistas votaron en contra de que los contratos colectivos y los reglamentos internos fueran públicos, aún habiendo ya resolución del IFAI y ya estamos muy avanzados en ese tema. Pues se decidió dar marcha atrás y se rajaron, digamos, en el tema de transparencia. Finalmente fue una simulación, al igual que la simulación que estableció el PANAL, ¿no? El partido del Vestero Gordillo que salió, yo recuerdo muy bien, después de una reunión de la comisión, cuando se hizo un lapso para tomar los alimentos de los diputados, salió el diputado Camal, ¿sí? A decir que no lo dejaban hablar, que eso era un monólogo y que ellos no estaban en contra de la rendición de cuentas de los sindicatos. Y a final de cuentas votaron a favor de que se mantuviera la opacidad de los sindicatos, ¿no? Bueno, nosotros todavía tenemos en este segmento un minuto, ¿verdad? Me está diciendo la profesión. Sí, gracias. Tenemos un minuto y lo que yo quiero abordar y que no nos va a dar tiempo de terminarlo, pero lo vamos a ampliar en el siguiente, es el pago por hora, porque ahí sí la gente está echa a bolas, ¿no? Bueno, me van a pagar siete pesos, la octava parte de un salario mínimo, me van a pagar veinte pesos, yo lo voy a acordar con el trabajador. La ley no te establece, obviamente, ni siquiera un tabulador ni nada, ¿no? Y tengo entendido que tú lo acuerdas. Hay muchísimas dudas y me están diciendo que ya ni siquiera en este lo vamos a poder terminar. Pero bueno, en el último segmento que tenemos, vamos a ampliar eso. Y también, para cerrar, vamos a ver lo de los contratos, porque hay nuevos tipos de contratación que obviamente le afectan al trabajador y también, como ya vimos, afecta finalmente a las finanzas del gobierno federal. Vamos a ver cómo le va a hacer Enrique Peña Nieto si es que llega a asumir la presidencia de la República, ¿sí? Y si es que los trabajadores tienen la fuerza para demandar que esto se eche atrás. Regresamos en unos minutos, por favor, no nos minimicen. Queremos construir, de la mano de la sociedad civil, un medio de comunicación audiovisual crítico e independiente que aporte elementos intelectuales, emocionales y activos para la reconstrucción de nuestro país y nuestro planeta. Un medio no solo para el autoconsumo de quienes comúnmente nos miramos o nos leemos, sino también para este otro gran sector con el que nunca tuvimos la oportunidad de mirarnos ni de escucharnos. En Rompeviento queremos presentar el otro lado de la noticia, el lado que históricamente nos han negado los poderes fácticos que controlan la mayor parte de los medios de comunicación de México. Queremos poner sobre la mesa aquella información que nos robaron, negándonos el derecho de saber y tener la mirada en lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestro país. En Rompeviento queremos tender puentes de colaboración y apoyo recíproco con aquellos medios de comunicación comprometidos con la verdad que se han ganado a pulso, con integridad y trabajo, su credibilidad. En Rompeviento, eso queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a cerrar este segmento con lo que tiene que ver con el pago por hora. Por favor, diputada, porque hay muchísimas dudas sobre esto. Claro que sí, Jesús. Bueno, la propuesta de Calderón, sin duda, una vez más, lo que pretendía es que el pago por hora se pudiese dar, digamos, bajo esas condiciones de fragmentar el salario de que te pagaran 7 o 15 pesos la hora y fue muy cuestionado. Ahora, el problema de este tema es que si bien señalan ahora que no podrá ser mínimo a una jornada, es decir, que a pesar de trabajar dos horas no te van a pagar menos de 60 pesos, hay, digamos, dos cuestionamientos. El primero es señalar que los mínimos de ley están por debajo de la pobreza, es decir, no importa que te estén diciendo que serán menos de 60 pesos, porque lo interesante y lo más, digamos, peligroso de esta figura de contratos por hora es la estabilidad en los derechos laborales, las prestaciones. Nosotros decíamos, ¿qué sucede con el pago del séptimo día? ¿Qué sucede con la antigüedad? ¿Esto se te elimina con el pago por hora? Así es, ¿qué sucede con la prima vacacional? Es decir, pierdes todas estas prestaciones, todos estos derechos laborales con esta figura. Entonces, a pesar de haber puesto lo de no se podrá pagar menos de una jornada, sigue siendo bastante lesivo y nosotros seguimos, digamos, en contra de esta propuesta, dado que elimina los derechos de los trabajadores. Bueno, es bastante cuestionable el pago por hora y, bueno, ya veremos qué hacen los senadores. Hay otro tema que también es fundamental y también generó muchísimo ruido, los salarios caídos, diputada. Usted fue de las más participativas, la que más estuvo luchando, porque precisamente no se diera lo que venía en la propuesta de Felipe Calderón y creo que finalmente quedó, ¿no? Finalmente quedó. Yo creo que, digamos, para ser claros de qué es lo que perdura y qué es lo más lesivo, es, bueno, teníamos una oportunidad, decíamos nosotros, para cambiar el problema de fondo, que es que actualmente los juicios laborales duran entre seis, entre cinco y seis años, digo, y lo saben todos los litigantes, los trabajadores, y ese es un gran problema. ¿Qué es lo que pretendió y pretende Calderón proponer y que ahora se quedó, digamos, como establecido en el dictamen? Es que se limitaran los trabajadores los salarios caídos a un año. Es decir, a pesar de que los procesos sigan durando cinco o seis años, ellos únicamente podrán cobrar hasta un año. Esto si logran ganar el juicio. Esto si logran ganar el juicio. Si lo aguantan los cinco años que duren. Y si el laudo está a su favor, si cobran, únicamente podrán ganar hasta un año. Nuestro planteamiento era, ¿de quién es responsabilidad de que los juicios duren tanto tiempo? No es de los trabajadores. Nosotros hicimos una propuesta para realmente, digamos, dar respuesta al problema, y era, vamos limitando a las juntas a que resuelvan en un año con sanciones a los funcionarios, en dado caso de que no se hagan. Porque lo único que va a provocar, digamos, esta situación de limitar los salarios caídos a los trabajadores, es que los estamos obligando a que pacten con, o negocien con sus... Con el patrón. Con sus patrones. Con quien te despidió. Claro, porque entonces dice, mejor págame cuatro o cinco meses y ahí la dejamos. No me voy a aventar yo todo el juicio para... O sea, la propuesta de Movimiento Ciudadano es, aquí el responsable es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Exacto, quien administra la justicia, que en todo caso es el Estado. Ellos, en realidad esta propuesta, se copia un poco la legislación española, donde señalan en efecto un límite de salarios caídos, pero a diferencia de lo que proponen ellos, que sea el que lo paga el trabajador, en la legislación española, el que paga el resto es el Estado. Entonces, digamos, nada tiene que ver con esta propuesta. Nada que ver, y sobre todo, estamos viendo ahorita cómo está España, ¿no? Que a pesar de tener este candado, igualmente ya no tiene el Estado para pagar estos salarios caídos y, bueno, tiene ahorita a cientos de trabajadores en la calle manifestándose, ¿no? Así es, digo, lo podemos ver actualmente, pero entonces el problema que subsiste, digamos, aquí en el dictamen, en la reforma que ya pasa el Senado, es este tema que deberíamos de tener muchísimo cuidado, porque no es posible que estemos, digamos, castigando a los trabajadores por algo que no es su responsabilidad y, sobre todo, pues, resolvamos el problema de fondo que es, ¿por qué duran tanto? Digo, yo me pregunto, ¿hay necesidad de que seis años se lleven para determinar un despido injustificado? ¿Por qué no pensar mejor en nuevas formas, como se hizo en materia penal, de juicios orales que en unos cuantos meses tengamos resueltos, digamos, los conflictos obrero-patronales? Te ahorraría la pena del trabajador de estar en esta indefinición de su trabajo, ¿no? Te ahorraría los recursos para el propio gobierno federal que se dedica a administrar tan mal la justicia. Todo esto podría ser una solución. Sin duda. Y ahora, el problema también de fondo es que las juntas de conciliación carecen, digamos, de personal como de recurso. Entonces, tenemos que estar pensando a corto plazo, como a largo plazo nuestra propuesta, en todo caso es cambiar a un sistema, digamos, realmente imparcial a través de jueces laborales y no de estas juntas de conciliación y arbitraje ya tan desprestigiadas. Pero, si queremos dar respuesta es, necesitamos que se le designe mayor recurso para que realmente puedan resolver en menos de un año. Ok. Tengo entendido, bueno, quienes hemos cubierto en algún momento la parte laboral en nuestros medios, que las juntas de conciliación y arbitraje son un verdadero nido de ratas. Y lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado cubrir en distintas ocasiones. Bueno, y justamente, en las juntas de conciliación y arbitraje es donde se lleva el contrato colectivo de trabajo. Bueno, este tema de la junta es muy importante porque vemos la resistencia del gobierno, de la iniciativa, del sector empresarial y del sindicalismo tradicional que quieren mantener las juntas por razones políticas. Como están ahorita. Porque controlan a través de las juntas el registro de los sindicatos, la titularidad y toda la contratación colectiva. Eso no lo dicen ante la opinión pública. Esa es la trampa. ¿Qué hay detrás de negarse a esta justicia laboral de la que habla la diputada? Hay muchas, hay una doble cara en este proceso de la reforma laboral. No tocan los problemas de fondo, no tocan justicia porque la quieren seguir manteniendo bajo su control. No tocan el tema de los contratos colectivos. ¿Qué hay ahí? Que me parece un tema de fondo. En todo el mundo, cuando se va a negociar un contrato colectivo, se consulta a los trabajadores. No se puede firmar un contrato colectivo sin consultar a los destinatarios. Claro, es la base de cómo voy a trabajar yo. Ese es el origen de los llamados contratos colectivos de protección patronal. En México, el patrón escoge a su sindicato, decide si firma con la Croc, si firma con la Croc. Y en México no. Los patrones lo escogen. La propuesta del movimiento progresista, y de la izquierda en general, y es una de la academia, de los especialistas, de la OIT, de los abogados democráticos. De todo el mundo, los abogados democráticos. Entonces, consulten a los trabajadores. Pero el sector empresarial dijo no. Ni de chiste dijo. ¿Por qué? Porque quiero seguir manteniendo el control. Claro. Y en la iniciativa de Calderón tampoco lo propone. Es más, en la iniciativa de Calderón va a bloquear la posibilidad de que los trabajadores salgan de esos contratos de protección. Eso no quedó finalmente en la ley, pero era una de las intenciones de la iniciativa. Pero además con una gran hipocresía, porque en la iniciativa decía, para favorecer que ya no haya contratos de protección, vamos a poner reglas para que tú no puedas emplazar a huelga y tú para que no puedas pelear la titularidad. Entonces, yo diría que ahí están las dos grandes asignaturas pendientes del modelo laboral para que este sea moderno. Cambiar el sistema de justicia. Dos, permitir una contratación colectiva auténtica. Y obviamente esto está vinculado con el tema de la democracia sindical. Pero no caer en la trampa de la iniciativa de Calderón que decía, sí libertad, sí votos secretos, sí transparencia, pero cuando se trata de los patrones, ahí no. Ahí no hay transparencia. Por eso votaron en contra de la transparencia que señalaba Luisa María. Ok. Porque la transparencia significaba echarle luz a los contratos colectivos que están depositados ante las juntas. Ok. Y los empresarios no quieren que se conozcan. Entonces, la ley, lo que se aprobó en Cámara de Diputados el viernes pasado, es que el contrato colectivo sigue el trabajador sin tener acceso a él. O sea, ¿se queda como estaba? Se queda como estaba. No permitieron que se le echara luz a los contratos colectivos, a los estatutos, a pesar de que el IFAI, como ya se dijo, y además es una cosa natural. Hasta la Suprema Corte. Hasta la Suprema Corte, efectivamente, ha señalado cuando deslindó el caso Pemex, dijo, bueno, las cuotas, pero hay otro derecho a la información, eso quedó fuera. Y esto, en realidad, los panistas votaron a favor de la opacidad, o sea, en contra de la transparencia, pero ahora, curiosamente, en la Cámara de Senadores, si estábamos a favor de la transparencia, entonces juegan, porque cargan todas las, digamos, las propuestas alrededor del sindicato, pero si tiene que ver con el patrón, ahí no, ahí ya no juegan. Ahí ya no queremos que se conozcan los contratos, no queremos que se voten los contratos colectivos, no queremos que el patrón, finalmente, o digo, deje de decidir cuál es el sindicato que debe operar en su fuente laboral. Entonces, quiere decir que esta fue la moneda de cambio para que el PRI aceptara esta famosa flexibilidad laboral, el outsourcing, los nuevos tipos de contrato, el pago por hora. Acepto todo esto, Felipe Calderón, pero a cambio no me toques. Sí, yo creo que ahí estuvo la moneda de cambio. Sí, digamos, había una serie de prioridades en la propuesta presidencial, que eran las mismas prioridades del sector empresarial, no las lograron todas, porque no le pegaron a lo de la huelga y a lo de las titularidades, pero sí le pegaron en su, pues la que era su, la joya de su corona era, obviamente, el tema del outsourcing, que les quedó un poco regulado, mochón, lograron totalmente lo del año, lo del año de salarios caídos, eso sí es brutal, porque eso sí va directamente al corazón de facilitar el despido y también precarizaron por el lado del pago por hora, que lo dejaron mal hecho y yo creo que por esa razón la conclusión es que la reforma generó mayores posibilidades de despido, menos estabilidad y muchas cosas pendientes. Bueno, pues usted ya escuchó, esto fue lo de la reforma laboral, para servir al patrón, por supuesto, la que se aprobó en la Cámara de Diputados y bueno, le agradezco infinitamente al licenciado Arturo Alcalde que haya estado con nosotros y por supuesto a esta joven diputada, a Luisa María, alcalde de Luján, que por supuesto va a estar escuchando de ella tanto en los próximos días cuando se empiece a discutir, porque mire, lo que ya viene es la reforma energética como parte de como iniciamos en este programa, todo lo que tiene que ver con las reformas estructurales. Usted estuvo en zona de impacto y bueno, hasta luego, nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!